Buen día con los presentes. Damos inicio a la continuación de audiencia de pruebas convocada para la fecha y hora en el expediente 1114-2017 sobre reivindicación. Proceso que se sigue en el formato subintransitorio de esta provincia de Iguaura. Procedemos a la acreditación de las partes que se han conectado para tal fin. Empezamos con la parte de mandante, por favor. Otras, muy buenos días. Jacén Josabat Morales Vital, abogado de la parte de mandante, con registro CAL 43-389, Política Guadalima, Casi Electrónica 56-928-Sinoes y mi dato actual en autos. Me encuentro con el apoderado de la parte de mandante, el señor Nongrado. Por favor, que se identifique el apoderado. Buenos días, doctora. César Nongrado, Córdoba. DNI 086-489-67. ¿Obra en el expediente el poder? ¿Se encuentra vigente? Sí, doctora. Lo hemos adjuntado. Bien, correcto. Parte de mandada, por favor, su identificación. Sí, buenos días, señorita magistrada, y con todos los concurrentes en la presente audiencia. Soy la abogada Raquel Torresena, identificada con Colegio de Abogados de Lima número 57-376-49273. Correo electrónico Raquel Torresena, arroba gmail. ¿Pueden patrocinados, por favor? Buenos días, doctora. Buenos días, doctora. Buenos días con todos. Bueno, yo estoy en el demandado. Armando Bravo. Armando Samuel Bravo Rosales, DNI 15. 75-74-42, domicilio Santa Teresa, Beguita, Medimundo. La señora, por favor. Muy buenos días, mi nombre es Inutina Gélezal Zúñiga, mi DNI es 45-34. 4-7-9-9-7, mi domicilio es Santa Teresa, Medimundo, distrito de Beguita. Bien, gracias. Son los peritos, por favor. Buenos días, doctora, señora juez, y a todos los existentes. Mi nombre es Jorge Sánchez González, ingeniero agrónomo, identificado con DNI 15-59-06-63. Perito de la Corte, con REPEJ, número 13, raya 00022. Con domicilio, en el pasaje, o que digo, en la avenida, Esteban Pichilingue, número 222, interior 12. Como referencia, costado derecho del Centro de Salud de Gualmay. Bien, gracias. Siguiente pelito, por favor. Háblele fuerte, doctora, porque ya nosotros los ancianitos sufrimos de las orígenes. Aquí el consejo, por favor, ingeniero. Doctora, buenos días. Buenos días con todos. Mi nombre es Alejandro Flores Sánchez, identificado con DNI 15-629-875, con el Colegio de Ingenieros del Perú 12-589, con el RESPEC 13-0014. Mi dirección actual es Avenida Miramar, 315 Barranca. Mi teléfono es... 967-446-126. Gracias. Bien, vamos entonces a proceder. En este caso, de acuerdo a lo dispuesto en la presente causa, es escuchar a los peritos respecto a la ampliación conforme fuera establecido en el punto 4 de la resolución número 28 de fecha 8 de noviembre de 2022. Entonces, escuchamos. A ver, ya. Este... Señora juez, primeramente, quiero aclarar al informe ampliatorio que tenemos de fecha 28 de noviembre de 2022. Se nos hace llegar la resolución número 28 del 8 de noviembre de 1922. Entonces, ahí quiero corregir que no es 18 según nuestro informe, sino que había una equivocación y se puso... Es 28. Debe ser 28. Ya. Y en el numeral, en el párrafo 1, 2, 3, en el mismo informe, en el párrafo 3, es el numeral, debe ser lo correcto, numeral 8. Ya. En este numeral, número 8, nos... nos indican todos los puntos controvertidos lo que nos corresponde a nosotros aclarar. Para lo cual, está detallado desde la A hasta la I3. I3. En lo cual, también, antes de continuar con con el desarrollo del informe, quiero aclarar en el en el punto número B, donde se nos pide que determinemos si el área determinar, dice, si la demandante es propietaria de la parcela número 13708, comprendida por los... por las unidades catastrales número 11773, 11774 y 11775. Y en nuestra contestación, hay una... un error que se ha considerado como demandante y no demandada. En este caso, nos pide como demandante. Entonces, nosotros decimos que la demandante no está en posesión... No, que digo, no es propietaria. No es propietaria de la parcela 13708, que comprende las unidades catastrales 11773, 11774 y 11775. Por lo tanto, solamente la demandante es propietaria de la parcela 11774, que tiene un área de 3 hectáreas con 3,464 metros cuadrados, según la partida electrónica número P01172138. Esa es la aclaración del doctor. Después del resto, ya se ha revisado todo y es... ¿Cómo se llama? Este... Confirmamos nuestras... Nuestras... Nuestras opiniones técnicas según lo vertido en el informe virtual... Este... Ampliator. Confirmamos nuestras... Nuestras opiniones. Bien. El ingeniero Flores... Confirma... ¿Se ratifican entonces los puestos por su colega? Sí, doctora. Para ratificar los puestos por el colega y para confirmar la opinión técnica sobre los objetivos que hemos evacuado en un informe que debe tener usted a la mano. Gracias. Ya. A ver, antes de pasar las observaciones nada más las siguientes precisiones, por favor. A ver, en el punto 3 de esta resolución número... Ah, ya. En principio, ingeniero, a ver si nos... Sí, doctora. por favor, si nos puede ratificar resumir en este momento en principio las aclaraciones a sus informes periciales. Ah, ya. Correspondió. Nos indicó vaya, pero por favor, como tiene que ir eso en el acta, por favor, si nos puede repetir de nuevo. Ya. Entonces, el informe que hemos evacuado sobre la ampliación corresponde al al numeral número 8. Al numeral número 8. Entonces, quedaría comprendido solamente contestar el numeral número 3 de la misma resolución, donde dice que hay 1, la A, la B, la C no corresponde, la D, ya. Que son las mismas las mismas las mismas preguntas sino en diferentes órdenes que lo que hemos nosotros evacuado en el informe. Por ejemplo, la A dice determinar si la construcción de material noble cuya restitución persigue la accionante se encuentra dentro del área de unidad catastral 7, o que digo unidad catastral 11, 7, 74. Entonces, en este sentido, no. La construcción se encuentra en la unidad catastral 7, 11, 74. 73. La construcción no se encuentra en el predio que es propiedad de la demandante, la 11, 7, 74, ahí no se encuentra la construcción. La B dice determinar si la construcción de material noble fue realizada por los demandados en terreno ajeno o de mala fe. bueno, esto también lo estamos aclarando en el informe ampliatorio donde la construcción de material noble que han construido los demandados se encuentra en terreno ajeno, dice. Bueno, ellos construyeron en terreno de la unidad catastral 11, 7, 73, que no corresponde a la propiedad de los demandantes y por lo tanto, bueno, decir que lo construyó de mala fe, no podríamos decir que es de mala fe porque según el certificado que nosotros acompañamos en el informe demuestra que tiene una posesión pues de 25 años y por lo tanto pues el demandado o los demandados ya ejercían una propiedad de hecho y ellos se comportaban como un propietario legítimamente, lo único que les faltaba es ser propietarios de derecho. Entonces, por lo tanto, ellos han construido y para nuestro ver y esto ya lo contestamos también en nuestro informe, no es de mala fe, son 25 años que ha pasado, ya no se puede considerar como de mala fe. Bueno, prosiguiendo, dice la B, bueno, la C no nos corresponde, determinar si corresponde otorgar derecho de propiedad no nos corresponde aclarar. La D, determinar si el área en LITES se encuentra dentro de la unidad catatral 11.774 e inscrita en la partida P0 11.72 1.38 Bueno, los demandados se encuentran, pues, en todo el área en posesión, como hemos repetido, 25 años. En la unidad catatral que es la 13, la 13.708 que es de 9 hectáreas, que pasa de las 9 hectáreas que es el predio que ellos están en posesión. Y dentro de esas áreas que ellos tienen, solamente los demandantes es propietario de la 11.774. bien, bien, corremos la dada entonces a la par, a los abogados de las ambas partes para que previa consulta sus patrocinados puedan indicar si van a plantear algún tipo de observación respecto a esta ampliación del informe pericial. Bien, señora magistrada, hemos escuchado atentamente lo señalado por los peritos, lo que es un tema técnico, uno si otro si usted nos puede remitir culminada la diligencia, la grabación de esta audiencia para un poco extraer los fundamentos técnicos que ellos presentan. Por otro lado, no sé si le puede ponerse el uso a la palabra al apoderado de la parte de la mano para que de repente haga algún aspecto, digamos, forma que quiera señalar. No, nosotros lo haremos por escrito desde vista legal. Ya, a ver, a ver, doctor, una consulta primero. Dígame. Ya, usted nos indica que requieren la grabación y que el apoderado va a intervenir, desea intervenir. Ya, por favor, le habíamos corrido a otro lado para que nos informe si es que van a plantear observación. No, doctor, lo haremos por escrito, En este momento, como le digo, necesitamos la grabación para extraer, porque son temas técnicos, ¿no? Para poder hacer la presentación respectiva. Ya, pero este informe escrito ya fue notificado a ustedes, ¿sí? Correcto, pero como ahora ha habido una alocución por parte de los señores, quisiéramos contrastar lo advertido con el documento a la vista, ¿no? Pues necesitamos la grabación, doctora. Muy amable. Bien. A ver, el apoderado básicamente, puntualmente, por favor. Sí, señora magistrada, solo para aclarar que los peritos hablan de que la señora Fernández es propietaria del pedio con código 7-4. No, 11, 11-7-4. Corrigido. Correcto. Correcto. El 11-7-3 también está inscrito en registros públicos a nombre de la señora Fernández, el 11-7-4 y el 11-7-3. Esa sería la aclaración. Son propiedades inscritas en registros públicos. ¿A nombre de quién están inscritos? De la señora Fernández. Ya, la demandante. Exacto. Bien. Exacto. Esa sería la única aclaración. Bien, ¿se entiende que eso está obrando los documentos en el expediente, ¿verdad? Así es. Bien. La parte demandada. Sí, señorita magistrada. Nuestra parte no va a formular ninguna observación puesto que nos encontramos conforme con lo expuesto por los peritos en la fecha. Gracias. Ya, correcto. Vamos a entonces disponer la remisión de la grabación de la presente acta de audiencia. conforme lo solicitado por la defensa de la parte demandante y con esa notificación le concedemos entonces el plazo de tres días para que presente por escrito los cuestionamientos que pueda efectuarse con esta contrastación que señala. ello para el efecto de evitar nulidades posteriores. Vamos con ello por finalizada la presencia. Por favor, si puede escribir por el chat el correo electrónico para poder enviarle el enlace del de la audiencia. Sí, doctora. En ese momento lo voy a hacer el correo electrónico. Perfecto. En ese momento para que quede grabado acá, por favor, para que pueda escribirlo el personal del juzgado y con ello bueno, siendo las once y treinta y cuatro horas damos por concluida la presente audiencia. La grabación la voy a pausar todavía en unos segundos en tanto termina de escribir el correo correspondiente. Buen día con todos los presentes. Buenos días, señora juez. Buenos días, señores. Muy buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días. Buenos días, buenos días. Buenos días, hasta luego. Sí, ha levantado la mano. Disculpe, solo para despedirme. Buenos días, gracias. Bien, hasta luego. Sí, ahí están ya entonces los correos. Entiendo que han presentado de ambas partes, ¿verdad? Para el enlace correspondiente. Muy bien. Cierra porque el mouse está fallando. No puedo cerrar, por favor. Ya lo tienes todo. O vas a copiar todo el día. Ya, correcto. Cierra entonces. Buen día. El mouse está fallando acá. No puedo salir. No puedo salir. Qué horror. El mouse, es que no tiene esa cosita para que resbalde. Ah, mientras yo no cierre, no, no, no sale, ¿no? Sí, espérate, tengo que sacarlo yo todo. Está fallando este mouse. Sí. 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 Gracias.